Ok, si tenías una cuenta de Clicklabs antigua y la dejaste porque no estaba pagando te recomiendo que la recuperes porque te voy a mostrar la hora exacta y el momento en que yo hice para que me esté pagando 50 dólares dentro de esta aplicación y si eres nuevo pues te recomiendo que te descargues esta aplicación en la descripción porque te voy a dejar un link donde vas a ingresar este código solo para los nuevos solo para los nuevos van a ingresar este código de invitación cuando tú abras el link que te voy a dejar en la descripción te va a salir una pestaña similar a esta vas a copiar el código, vas a copiar ok, vas a copiar y vas a ir a la Google Play y te vas a descargar Clicklabs y aquí vas a ingresar el código, si no pues te descargas la aplicación Clicklabs y vas a donde dice Recompensas en la parte inferior luego te vas a Rescatar que está en la parte de allá arriba Rescatar y aquí vas a ingresar el código que te voy a dejar en pantalla ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto de que Clicklabs está pagando pero en una hora exacta? ¿Por qué lo he comprobado y por qué me he sacado el aire intentando? varios intentos, he hecho varios intentos de ¿A qué hora paga? ¿A qué hora no paga? ¿Qué día paga? ¿Qué día no paga? pues hasta que nos pagó bro bueno también hay que entender de que Clicklabs les llega varios pedidos para que ellos paguen y no alcanzan a pagar todos lo que sí me dijeron ellos es de que pagan 10 mil dólares diarios más de eso no pueden pagar diariamente y posiblemente por eso sea también de que no te esté llegando tu pago que has hecho en Clicklabs entonces pero dicho eso te voy a decir un pequeño truco de mi parte una pequeña una pequeña sugerencia de mí de Sanforda para ti y pues me gustaría que me lo agradezcas con un jugoso abrazo con sabor a like a like y activando la campanita porque yo estoy aquí invirtiendo mi tiempo para poder mostrarles a ustedes para poder ayudarles qué día paga, qué día no paga cuáles son las mejores aplicaciones cuáles son los mejores métodos para retirar en estas aplicaciones que usamos dentro de nuestro móvil como puedes ver aquí nos han pagado 49.75 que en realidad hice el cobro de 50 dólares pero nos cobran de comisión 25 centavos entre más grande sea el monto pues te cobra simplemente 25 centavos por el retiro para los que son ya antiguos dentro de esta aplicación y no han podido retirar como puedes ver acá he hecho algunos intentos de 20, de 15, de 40 dólares, de 50 dólares y por fin me han pagado tío por fin me han pagado y es que lo he hecho un día van a ver aquí en pantalla pueden ver aquí en pantalla lo hicimos en junio el 13 de junio el 13 de junio que caería voy a checarlo acá el 13, bueno lo hice antes de ayer el domingo lo hice un domingo pero bueno está bien pueden intentarlo hacer un domingo pero no en el día ya comprobé que en el día no se puede como vas a poder ver acá cualquiera de estos de aquí siempre lo he hecho en el día me atoré siempre he hecho los retiros en el día y me lo han rechazado también, también te recomiendo que envíes aquí por ejemplo envíes, tomes captura de aquí tomas captura y vayas aquí conocer por qué y aquí de plano le vas a poner que no bueno ya lo tenía le vas a poner que no te gusta porque no te han pagado obviamente y el mensaje de ClickLab en general que siempre te manda es de que has creado múltiples cuentas de que has abusado del sistema de cobros de que has utilizado algún bug de que usas VPN de que no has actualizado ah, eso también es muy importante chicos les recomiendo que vean todo este video porque todo lo que estoy diciendo es muy importante y me voy así acordando conforme voy haciendo el video tienes que ir a la Play Store y actualizar porque si no de malas ClickLab Kauai también es una de las aplicaciones muy buena que está pagando en este momento y te lo voy a dejar una tarjetita en la parte de allá para que vayas rápido en serio rápido descargas la aplicación y comienzas a generar ingresos con Kauai hace unos minutos ClickLab tiene varias actualizaciones uff demasiadas creo que hace unas 5 semanal o unas 5 cada dos semanas pero tiene muchas actualizaciones acabo de hacer hace unos minutos hice una actualización y pues ya se me actualizó Click y siempre hay que mantenerlo actualizado porque si no de plano no te va a llegar ese pago entonces chicos van a poner aquí en Dislike y vas a enviar la captura por medio de acá vas a enviar la captura que tomaste vamos a permitir vas a enviar la captura que tomaste de que el pago está rechazado y pues le argumentas aquí de que no has hecho no has hecho no has usado VPN no has usado ni un bug no has hecho trampa mejor dicho le escribes ahí por lo menos un párrafo explicándole que pasa y cuánto tiempo no te ha pagado y le envías ok vamos a enviarle bueno no he escrito nada pero antes sí bueno varias veces siempre que me pasa esto yo envío y eso también le mando una alerta a ClickLabs de que la cuenta de Sanforda no está no está recibiendo pagos y no es porque he usado bug o bueno sí pero ya entonces vamos a poder retirar con estos truquillos entonces chicos imagínense de que no yo un amigo un amigo de que ha usado trucos y estrategias para ganar más en esta aplicación esté cobrando como lo pueden ver acá está cobrando y ustedes que no usen ningún truco ningún bug pues obviamente van a poder cobrar pero tienen que hacerlo exactamente a esta hora bueno exactamente o alrededor de esta hora ¿por qué? porque quiero que vean que dice el retiro a las 9 de la noche 9 y 20 bueno no hay 19 no hay 20 para que redondee y me llegó el pago en 20 minutos ¿cuándo ClickLabs me va a pagar en 20 minutos? y siempre se demora una semana dos semanas tres semanas hasta un mes bueno a veces hasta tres meses se ha demorado en llegar un pago pero venga quiero que hagas el retiro quiero que intentes porque en realidad me ha funcionado y me ha funcionado en la noche tienes que hacerlo en esta hora bueno y para agregar quiero decirles que mis suscriptores más cercanos los que siempre están activos les he ayudado por medio de este método ya han sabido de este video bueno del método y recién van a ver el video y han podido cobrar con esta con este pequeño truco yo te voy a dejar las capturas en la comunidad de mi canal para que veas que ellos han podido retirar por medio de este método así que te lo recomiendo que sea alrededor de las 9 que sea en la noche y pues un fin de semana exactamente el domingo que sea así el domingo al menos acá en Ecuador me ha pagado el domingo calcula si eres de México si eres de Argentina cambia el horario entonces tienes que calcular ahí vamos a ver en los pagos rechazados los he hecho en la mañana los he hecho en la mañana por ejemplo acá hay otro pago ni en la mañana ni en la tarde así que te recomiendo que lo hagas en la noche hay una buena aplicación que ha salido ahora y te la voy a dejar acá que está pagando por ver videos similar a Clicklabs pero está un poco mejor te recomiendo esta aplicación incluso en Ecuador recién ha salido ya ha salido para Argentina Perú para México y algunos otros países Brasil pero no para todos solo para ciertos países así que te recomiendo que la uses y si te sale esa opción pues bienvenido vas a generar ingresos viendo videos cortos videos como en la plataforma de TikTok si te gustó este video déjate un buen oso like y activa la campanita hasta la próxima